¿Qué era lo que me quería decir? Estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Esto hay que solucionarlo de raíz. ¿Quién es? Sin ofender a nadie, man. Este es dedicado para todas las chicas que son cementerio. Que le gustan botar babies, le gustan matar babies. Mami, no lo hagas, man. ¿Quién es? Tú, bebé. Bebé, bebé. Tú, bebé. No importa lo que hablas, no importa lo que dices. Si es tú, bebé, te adoraste. No importa lo que hablas, no importa lo que dices. Si es tú, bebé, déjalo nacer. Si es un bebé, déjalo nacer. Son dos bebés, déjalo nacer. Déjalo nacer. Cuatro bebés, déjalo nacer. Perdona a mi señor por lo que estaba haciendo.